muy buenas segundo vídeo el 2022 estamos con todo ahí nos demoramos un poco al principio de año porque tuvimos cuestiones personales ahí varias diversas que nos impidieron crear más material pero si estuvimos escribiendo en los blogs de eso te hablará ahora rapidito nomás en este vídeo voy a hacer la cuarta parte de lo que tiene que ver con la configuración de kde hice la 1 la 2 y la 3 en el 2021 en diciembre y noviembre creo que fue y me tranqué con esta parte porque es tanto lo que te quiero mostrar acá te quiero mostrar todas las maneras de instalar programas en linux todas absolutamente todas las que hay está todas 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 entonces ahora cuando te mencione todas esas maneras cuáles son te vas a dar cuenta que era imposible que lo pudiera hacer así en un pishpash era muy difícil entonces volviendo hacia atrás un poco no hace esos hace esos vídeos que te digo mostré en un vídeo cómo ajustar la resolución las opciones de energía el bloqueador de pantalla y el cargador de arranque todo eso lo mostré en un vídeo hablando de kde escritorio kde está bien en el vídeo número 2 mostré cómo se configuraban las presiones en línea los repositorios las actualizaciones generales del sistema está en un tercer vídeo mostré la configuración de navegadores dolphin que es el navegador de archivos que usa kde por omisión o por defecto y de firefox pero configuraciones bien a fondo polenta posta como me gusta hacer y como y como la gente le gusta saber me imagino y en este vídeo te voy a mostrar atenti al lupo caperuchita instalación de programas mediante just mediante la terminal con comandos como cómo buscar un programa a ver si está disponible y cómo instalarlo te voy a mostrar cómo instalar app images y te voy a explicar qué son las app images vamos a instalar programas foráneos que no son del ecosistema linux que son de empresas de código cerrado que vuelcan su software al mundo de linux como es microsoft por ejemplo lamentablemente después tenemos a través de wine te voy a mostrar cómo instalar programas de windows en linux y te voy a mostrar un antivirus de windows funcionando en linux y te voy a hablar de los antivirus pero en otro vídeo porque hay mucho mito acerca de los antivirus para linux y bueno es un tema muy interesante mira ya hago así hago así ya como las moscas me froto las manos cuando hay gente más así bueno vamos a empezar medio rapidito así puedo llegar al objetivo que es cerrar el cuarto vídeo de la configuración de kd o mejor dicho todo sobre kd todo lo que a mí se me ocurre por lo menos está bien repositorios qué es un repositorio un repositorio es una computadora que está por ahí en internet a la cual tu sistema operativo linux se conecta para descargar programas cuando vos se lo pedís o cuando otro programa lo necesita y también para actualizarse para actualizar el sistema y los programas porque en linux no es como en windows vos en windows instalas un programa y murió el programa ya está quedó ahí lo único que se actualiza es el sistema está salvo algunas excepciones en linux no en linux linux se actualiza todos los días a cada rato además dentro del mismo día se actualiza un montón de veces y cada vez que actualiza actualiza todo revisa todo todo lo que hay instalado todo lo que está instalado verifica a ver si si en internet existe la última versión de ese programa o si es la misma que vos ya tenés instalada entonces en el caso de existir la última versión y que vos tengas una vieja lo reemplaza y chau listo y en el caso de que la que tiene el servidor ese repositorio coincida con la tuya no hace nada entonces recordemos que no en vano linux es el sistema más seguro de todos es más seguro que mac es más seguro que windows más seguro que android más seguro que lo que se te ocurra por algo es así por algo procede así entonces o sea por algo es el más seguro por un montón de cosas esa es una las actualizaciones bien vamos a ver eso sobre los repositorios yo estuve estuvimos con un grupo de de colegas o compañeros de usuarios linux de la comunidad mageia y de la comunidad opensuse estuvimos elaborando todo un documento con un montón de preguntas que a mí se me ocurrió hacer a las comunidades porque yo realmente no tenía claras algunas cosas sobre los repositorios está algunas sí y otras no entonces qué hice hice una lista de un montón de preguntas algunas las publiqué en esos foros otras no las que no publiqué las respondí yo y otras no al final lo que hicimos durante diciembre y enero con esta gente que fuimos como 12 personas incluido yo mismo y entre esas 12 un trabajo que a mí me parece maravilloso parece que hacía falta en la comunidad linux un trabajo que hablara sobre repositorios y sobre todas las preguntas que la gente se hace pero no sabe dónde buscar y al final termina diciendo tan importa igual funciona todo bien así que no importa claro que importa hay que verificar hay que buscar este y hay que aprender entonces repositorios aparte lo que te acabo de decir te voy a recomendar lo siguiente que leas ese trabajo que acabamos de hacer mira hay uno ayude el trabajo es en inglés y en español está evidentemente que está mejor es en español porque tuvo todo a cargo mío yo me comuniqué en los foros me comuniqué en inglés con la gente los leí en inglés les escribí en inglés pero después lo traduje al español y además agregué un montón de información más de todas maneras si quieres leer el trabajo en inglés se llama everything you wanted to know about linux repositories but didn't know where to ask si está bien pronunciado está todo lo que quería saber acerca de los repositorios linux pero no sabía dónde preguntar pero es una pregunta además porque yo no puedo ser tan soberbio de decir acá está todo lo que vos querías saber yo no sé si esto es lo que vos querías saber sé que es las preguntas que yo hago ahí que nacieron de mi salvo una que nació de un compañero de la comunidad de opensource son las cosas que nos preguntamos todos los linuxeros y esto porque y esto porque bueno mira acá está el trabajo en español obviamente te dejar el enlace a los dos trabajos al trabajo en inglés y el trabajo en español el trabajo en español cuando llegues cuando cuando llegues a esta parte vos le das acá ventana externa y lo lees con mucho mayor comodidad aparte te lo podés descargar podés colaborar conmigo y decirme mirá hubo me gustaría incluir esto en tu trabajo o en el trabajo este comunitario lo incluimos no pasa nada siempre que sea algo razonable y que sea técnicamente cierto y útil va para adentro estás un trabajo open source no hay una iniciativa open source si todo lo que quería saber bueno mira las preguntas nada más te digo las preguntas está bien porque si no se hace demasiado largo en otro vídeo cómo llega un programa a un repositorio de una determinada distribución porque está libre office por ejemplo en los repositorios de linux y no en tiny core porque quién decidió eso qué paso debe seguir el creador para asegurarse de que el software que está tratando de introducir en un repositorio no contenga código malicioso y que además sea aceptado quién decide si un programa se incluirá o no en la enorme cantidad de paquetes que compone este repositorio los creadores de ubuntu modifican el código de un software para que se adapte mejor al sistema y así hay un montón de preguntas ahí pero pila de preguntas tenés hasta incluso que es un repositorio así que te recomiendo que lo leas que te lo descargues que me dejes tu visto bueno tu crítica constructiva lo que quieras sacar y si quieres colaborar arriba bienvenido está eso lo primero que tengo que explicar en el blog también está lo siguiente yo tengo una entrada que escribí en año 2016 pero que además la fui actualizando hasta el 2021 hasta creo que hasta mediados de 2021 que se llama aplicaciones adicionales para linux luego de una instalación nueva está te explica mira tenés en el nombre de cada programa está tenés es un enlace a la página oficial entonces te dice audacity el mejor programa de edición y grabación de audio para mí para mí está vos puedes tener otra otra este otro juicio otra evaluación otra opinión está esta es la mía audacity lo más grande que hay por más que tenga errores y todo yo los conozco lo uso hace mil años audacity yo también toco instrumentos y demás y sé lo que es grabar con audacity me he grabado yo una voz sobre otra he grabado bajo guitarra batería pila de voces un montón de cosas maracas piano de todo he grabado yo mismo con audacity a mí nadie me puede decir que no es el mejor porque para mí sí es el mejor después avidemux editor de vídeo blender creación de animaciones tridimensionales chromium la mejor alternativa 100% libre a google chrome bla 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 o sea te da los nombres de las aplicaciones que sería bueno que tuvieras y por qué o qué hacen está todo eso son un montón y te voy a ofrecer una una solución para todo esto porque no solamente te voy a decir mira a entrar de esto que está buenísimo está esto está buenísimo para que lo veas tiene apartados especiales para quienes produzcan vídeos con linux por ejemplo yo está y mucha gente pero en este caso el sujeto creíble que les habla es uno si éste te dice cómo instalar programas de windows en linux te explica tal artículo hay que leerlo nada más en vez de un vídeo es un artículo nada más y te muestra todas las cosas a las cuales vos te podés enfrentar cuando estés haciendo esto está te marca y unos algunos juegos algunos juegos que están buenos bueno te habla de algunos complementos acá hay un apartado especial para los usuarios de linux mint que vienen del centro linux también actualizado 15 del 5 del 2021 está bien bueno eso también te deja el enlace acá abajo bueno instalador entrópico bien ese el instalador entrópico es un programa que hice yo en bash para linux que funciona en mac también pero no te va a servir para nada en mac porque está orientado a todo lo que al ecosistema linux no al ecosistema unix a donde también se integra mac ahí te lo voy a dejar acá porque es un programa que justamente te instala todos esos programas que acabas de ver ahí y te corrige algunas cuestiones dentro de lo que puede ser la instalación de un sistema operativo está pensado para open suce pero detecta varias distribuciones detecta a magella detecta de bien al inumin blablabla y hace lo que puede con eso en open suce funciona lo he probado un montón de veces se lo he pasado a algunas personas que usan open suce lo he instalado en la utu lo he instalado en alguno licio privado funciona notable o por lo menos eso es lo que yo vi de mi propio programa está yo no puedo probarlo en 800.000 máquinas pero si puedo probarlo en 40 50 máquinas fácil está por eso te digo que funciona bien y aparte de todo lo que brindo de corazón lo pruebo yo antes no es que hago algo y lo tiro ahí para que lo pruebe la gente y se clave la gente como decimos en uruguay así que bien pequeño spoiler yo nunca pido que la gente se suscriba los casi 600 suscriptores que hay es porque quisieron suscribirse jamás vas a encontrar un vídeo mío por lo menos hasta ahora nunca lo hice y no creo que lo vaya a ser que diga suscribirte activa la campanita dale like eso lo hace la gente lo que sí me interesaría es que vengas al grupo de telegram que somos 16 personas hoy y necesitamos que sean más porque ahí la gente hace consultas sobre problemas con linux y todo y yo no puedo responder todo entonces la idea es que hagamos una comunidad aparte de otro problema algunos de esos usuarios no usan telegram seguido entonces no están ahí presentes somos 4 o 5 que estamos ahí más o menos atentos a lo que pasa pero después el resto no entonces te lo voy a dejar también ahí abajo es grupo guión bajo entropía binaria grupo guión bajo entropía binaria pero te lo voy a dejar acá también para para que te unas al canal y ahí bueno conversemos entre todos yo estoy entrando una vez por semana una vez cada cuatro días una vez cada tres días una vez cuando puedo pero hay gente que está activa y necesitamos más usuarios ahí porque si no eso se va a tener que cerrar porque la verdad un canal inactivo donde una persona pregunta y se le responde a los cinco días algo no es nada efectivo entonces mientras más seamos mejor está bueno bien open suce tiene un un apartado llamado jazz donde está todo es un verdadero panel de control no no es como el de windows no es como el de android es un verdadero panel de control lo vas a ver te lo voy a mostrar ahora just administrator settings vamos a ir acá vamos a abrir just y acá adentro mirá lo que es un verdadero panel de control un panel de control en serio mirá lo que es esto está esto esto realmente es una joya una maravilla dentro de linux hay que valorarlo como como lo que es esto es obra de la gente de open suce esto no lo tiene debian no lo tiene linux min no lo tiene fedora no lo tiene ubuntu está cada uno cada linux tiene sus cosas bueno a open suce al cesar lo que es el cesar está bien vamos a ir a instalar y desinstalar software vamos a ir ahí te voy a mostrar cómo se instala cualquier programa desde el administrador de software de open suce que se llama just vamos a esperar que cargue porque es lo que yo te decía hoy ahora se está conectando con los repositorios ves que dice descargando download open suce or update no sé qué se está conectando con todos los repositorios para ver qué hay a mí me va a habilitar a que yo instale cualquier cosa que haya por ahí en la vuelta los repositorios se agregan a mano si bien los sistemas operativos linux siempre precisan por lo menos dos repositorios para funcionar correctamente vos como usuario podés ir agregando cada vez más repositorios y a cuanto más repositorios agregas más disponibilidad de software vas a tener pero hay que tener cuidado porque hay repositorios oficiales hay repositorios comunitarios y hay repositorios de juan de los palotes prestame atención entonces lo de juan de los palotes no lo vayas a instalar así como te lo estoy diciendo vos los comunitarios sí pero y los oficiales obviamente sí molesta incomoda te estoy contando algo real no estoy haciendo circo bueno bien voy a ir acá este es el mejor instalador de software de linux que conozco synaptic está muy bien o synaptic como le quieras decir pero esto es maravilloso al lado de cualquiera está es el mejor de verdad por eso yo uso pensamos y por un montón de cosas vamos a buscar algo acá vamos a poner game por ejemplo por poner algo entonces acá te muestra todo lo que está instalado con un tick verde y lo que está para instalar te lo muestra sin marcar a ver me gustó esto pues yo toco el bajo está base beneath a steel sky adventure game me acuerdo que lo jugué en la comor 64 cuando tenía 10 años aunque usted no lo crea lo voy a instalar simplemente lo marco clic derecho instalar simplemente si vos querés instalar algo es clic derecho suprimir está y le das aceptar sea clic derecho instalar y luego aceptar ahí puede que te diga mira que también se va a pasar todo esto sí claro lo que sucede es que los programas precisan librerías dependencias otros programas para funcionar y acá te lo muestra no es como windows que vos instalas un paquete y no sabes qué cosa estás instalando casi digo caralio acá si te muestra dice mira se va a instalar speech dispatcher se va a instalar python se va a instalar live speech live.conf speak bla bla sí dale dale va adelante entonces ahí el sistema empieza a instalar te avisa no es como windows te avisa cuánto queda cuánto falta qué está haciendo exactamente el sistema descargando esto lo otro lo otro lo otro que maravillosamente esto es lo que te dijo recién que iba a hacer no te vas a encontrar con que te dice que hay que descargar cinco programas y descarga 20 no 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 esto es pero no sé puntualidad suiza esto es relojería suiza señores esto no es cualquier cosa así que vamos a esperar después de descargar los instala y te dice estoy instalando esto estoy instalando lo otro lo otro lo otro qué sistema operativo te da tanto dato ninguno cuál protege más tu privacidad y tu seguridad ninguno una enormes razones para usar lino bien transcurrido instalación finalizada correctamente finalizar está instalado el vinit a stilis voy a cerrar acá porque esto ya no lo voy a usar más voy a poner bass acá y acá está vamos a abrirlo ya que estamos está press f5 por game menu music support bueno está esto es un juego viejo que hay que configurarlo así que lo voy a cerrar porque no es intención del vídeo bueno y empezó a ver revolution games acá está es un juego de point and click hacemos clic con el ratón ahí tiki 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 puerta bueno bien está buenísimo este juego vamos a ver si me acuerdo cómo salir o si puedo salir porque no quiero que haya problema con esto a ver al tf4 ahí te mostré cómo se instala un programa a través de just el administrador de software de open sus vamos a ir la terminal ahora y vamos a probar a instalar g labels o g labels que es un programa para crear tarjetas personales de presentación está muy bueno también lo usé durante mucho tiempo y sé que no lo tengo instalado porque ya verifique antes ahora la terminal hay un comando que tenés que manejar cuando vas a instalar programas mediante la terminal que es search estoy hablando de open sus en este caso insisto mucho porque kde es para cualquier linux pero después cuando vas a meter comandos ya eso depende del sistema operativo que estés usando no del escritorio entonces el comando search le ponemos si per es la llamada está al administrador de software mediante consola es un comando que opera sobre el software entonces como si le che si perven y ven y ven y ven y ven y ven y si per search o sea buscame a g labels cargando datos leyendo los paquetes y ahí te dice si está está pronto está para ser instalado si no te lo mostraría con un tic acá está bien a ver mira si pongo si per search firefox mira esto que ya está instalado obviamente no mira la diferencia entre una y otra información vez instalado 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 está bien a borrar la pantalla y vamos a ir a si per search lo que vos quieras si vos conoces el nombre del programa tiene que ser el nombre exacto del programa y escrito exactamente como se escribe poner si per search x y te busca x ahí te lo dice está está pronto para instalar pero no está instalado no está la idea instalar está así que ahora que vamos a hacer es en vez de si per search es si per install g labels que va a pasar cuando le de enter se requieren privilegio de administrador obviamente eso es otra de las razones por las cuales linux es más seguro que cualquier otro sistema entonces qué tengo que hacer la misma orden le doy pero le pongo sudo sudo es super user do o super user do está dios dice como me gusta decir a mí te lo dice un ateo entonces obviamente vas a tener que poner el pago de red de root la contraseña de root ahí va cargando datos leyendo los paquetes tratadas y seleccionó automáticamente el siguiente paquete los siguientes 19 paquetes no van a ser instalados esto 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 desea continuar si le mira esto que está acá está ese entre paréntesis quiere decir que esto es lo predefinido está si vos apretas enter se va a ejecutar eso que se va a ejecutar la s de sí de que deseo continuar o sea que ahí pones ese enter o directamente pones enter lo que vos quieras pero alente está y ahí como te decía te muestra 1 de 19 2 de 19 3 de 19 4 de 19 mira qué lindo se ve con la terminal abierta desplegada en todo su esplendor estaba yo lo tenía mega y entre minimizado y maximizado porque en un tamaño intermedio porque para que se viera todo el escritorio pero te lo muestro así mejor está ves cómo instala ves cómo te muestra todo linux te dice todo lo que está pasando en todo momento esa es una de las seguridades que te da el sistema operativo bien a ver bien está pronto vamos a ver si funciona g-labels lo que voy a hacer para salir de la terminal es exit pimba para afuera entonces voy al menú g-labels enter tuqui ahí lo tenés está ahora vamos a ver el concepto de app images que es app image que es un app image un app image es un exe o un msi para como si fuera para windows lo mismo representa el app image para linux es lo mismo que el exe para windows y ahora qué es eso son aplicaciones aplicaciones que vos te las descargas y le haces clic y funcionan y no importa si tenés debian si usas arch linux si usas sorin si usas open suce o lo que sea los app image operan en cualquier linux por igual es un solo programa empaquetado sí que contiene dentro todo lo necesario para funcionar está vos no dependes de la librería tal no dependes del programa del otro no dependes de esto ni está nada el app image le haces clic y funciona es un programa ejecutable como los puntos run también para linux la diferencia es que el app image tiene interfaz gráfica le haces clic y funciona te voy a mostrar cómo vamos a bajar valena etcher te voy a mostrar con un solo programa pero te voy a dejar los links de este y de otro programa valena etcher es para hacer pendrive ejecutables para linux está pendrive arrancables para linux está no vayas a poner a windows adentro de un pendrive con esto porque no sé si va a funcionar pero es para linux y específicamente para linux agarras cualquier distribución linux y con la ayuda de valena etcher la metes en un pendrive y con ese pendrive vas a la computadora que quieras y arrancas el linux de ahí no importa si es en modo live o para instalar está listo cuando vos entrás a la página web de valena etcher te dice descargar para linux 64 bits te lo dice directamente si no te lo dice lo seleccionamos y le das clic le das guardar archivo vamos a desmaximizar o como se diga vamos aquí vamos a abrir la carpeta que lo contiene que la carpeta descargas y acá le hacemos acá está valena etcher lo que toca hacer es descomprimirlo en este caso en este caso no es el api mail es un archivo comprimido que hay que descomprimir entonces le damos clic derecho extraer aquí auto detectar su carpeta no tenía nada no tenía ninguna carpeta el archivo pelado entonces voy a eliminar el zip que ya no lo preciso lo primero que toca hacer es clic derecho propiedades permisos y verificar que acá diga es ejecutable eso lo primero que tenés que hacer está y después le haces clic bien no se puede ejecutar desde ahí vamos a hacerlo desde el administrador de archivos vamos a descargas acá vamos a tu escritorio vamos a valena etcher mover acá lo tenemos al tipo ahí le di clic para que para que arranque yo tengo un vídeo en youtube este que explica cómo solucionar problemas de arranque de este programa si es que pasan pasa una vez cada mil años te puede pasar si te pasa busca en el canal que hay vídeos que hay un vídeo que habla específicamente valena etcher y ahí lo tenés es un app email yo no lo instalé ni con zipper ni mediante ya ni nada lo bajé le di clic y punto ya está ahí está ahí funcionó así que esto es como ya lo tengo lo voy a eliminar ya lo tengo a la arena etcher obviamente vivo haciendo pendrive palino y todo eso este así que lo necesito es una herramienta de incalculable valor está rufus es muy buena también para windows para ejecutar en un entorno windows ya que te mostré cómo funciona esto no te voy a bajar más app emails para mostrarte cómo funcionan porque sería repetitivo no sería una cosa que no tiene mucho sentido entre gente inteligente pero te voy a dejar el enlace para que descarga de este programa te deja el enlace también de borderless camera que es lo que estás viendo acá esta joyita es una cámara sin bordes esto es notable para conseguir esto en windows no sé qué tienes que hacer que sea gratis que funcione bien que no consuma recursos y que acepte cualquier cámara y que tenga lo que tiene que tener mira ni busque porque no hay está todos tiene una ventana todo en windows es un todo en windows es primero el software después vos está por ese es el criterio bueno te voy a dejar este el enlace para esta cámara que estoy usando ahí que la uso hace mil años está buenísima te voy a dejar el enlace también a open shot a mí no me gusta yo uso caden live y de ahí no me sacas este open shot me parece un programa mal terminado mal acabado con defectos medio graves pero está muy bueno para gente que no sabe que no tiene mucha experiencia haciendo vídeos y demás te permite tomar cualquier película y cortarla está a los profesores de historia sobre todo les puede venir muy bien porque ellos toman películas históricas y para no películas de dos horas una hora y media de repente para no verla para no ocupar toda una clase viéndola necesitan cortar 5 minutos al principio 8 minutos por el medio y 10 minutos al final bueno lo puedes hacer con open shot eso sí lo hace muy bien open shot pero si quieres hacer algo en serio en serio procesar vídeos como yo proceso para el canal por ejemplo salen bien las cosas con caden live con open shot no con open shot más o menos está pero igual te voy a dejar el enlace esto es una maravilla de programa esto es como un ccleaner pero para linux está si conoces a ccleaner para windows bueno esto es muy parecido pero para linux limpia archivos temporales te informa de cómo funciona la máquina te permite marcar y desmarcar programas al inicio no sé hay un montón de cosas que está buenísimo también en formato app image te voy a dejar todos 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 los enlaces al pie del vídeo está bien programas foráneos cómo se instala un programa foráneo un foreign software cómo 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 se instala la basura digo cómo se instalan los programas foráneos en linux tienes que tener mucho cuidado los programas foráneos se instalan repositorios también ojo al piojo cuando vos instalas teams que es de microsoft microsoft instala un repositorio en tu sistema operativo y queda conectado el sistema operativo a microsoft para siempre así que lo primero que te voy a decir antes de mostrarte nada es cuando penses un programa foráneo por ejemplo skype o el que fuere instálalo después anda al centro de repositorios y desmarca el repositorio o eliminarlo directamente el repositorio de la empresa por ejemplo cuando instales teams va a quedar el repositorio de microsoft metido en la lista de repositorios de tu sistema bueno anda y eliminalo o anda y desmarcalo para que no se actualice y para que no haga nada para que quede ahí inactivo está esa es la primera recomendación que te voy a hacer y la única en realidad porque este tipo de programas no se debe instalar en un ecosistema linux para algo los usuarios linux hablamos tanto de la seguridad y la privacidad si metemos un programa microsoft o de alguna empresa parecida que no sea open source la estamos macaneando estaba por no decir otra palabra una macana es un un error grave en uruguay estaba una macana te mandas una macana bueno está es es otro tipo de cosas imagínate cuando vas al baño o está no hagas una cosa así pero si no tiene más remedio porque el trabajo no sé que esto lo otro y bueno está o te lo piden o le da servicio tengo una empresa y esa empresa te pide que quiere tal programa si o si bueno listo se lo instalas y ya está siempre está bueno decírselo está la gente mira que esto corrompe y vulnera está está todo bien que vos quieras usar team que quieras usar zoom que quieras usar teamviewer lo que quieras pero ojo vamos a ver cómo se descarga teamviewer para linux está cuando vas a teamviewer acá te aparecen para ubuntu debian obviamente ubuntu debian son sistemas operativos sobre todo ubuntu que tiene gozan de mucha popularidad está para 64 bits y para 32 bits y acá dice red hat centos y fedora no dice open suce porque tiene un apartado acá abajo suce yo pensé de un apartado para red hat centos y fedora también podés descargarlo este alguno de estos paquetes funcionan en linux min también probada y vas a ver y acá tenés para suce está en este caso vuelvo descargas le das clic ahí en 64 bits ya se descargó rapidísimo está lo que vamos a hacer entonces es abrir el administrador de archivos está por un lado y por otro por otro lado abrir la terminal también están las dos cosas entonces una vez que tenemos al programa acá lo arrastramos para dentro la terminal está con eso logramos que la terminal capture el camino hacia el programa donde está el programa en home entropía binaria descargas no sé qué home entropía binaria descargas no sé qué está entonces ahora adelante todo eso le ponemos comillas y atrás también está sin dejar espacios ni al principio ni al final y además de eso le ponemos sudo o sea dios dice acordate que lo dice un ateo sudo cipper te acordás vení vení instalame vení vení instalame esto password for root este es el password de administración del sistema ahí el sistema hace algunas comprobaciones no sé qué te dice el siguiente paquete nuevo va a ser instalado team viewer suce ahora lo que te expliqué antes que si que la s quiere decir que se va a introducir si si apretas enter puedes poner ese o ese y y enter o puedes poner directamente entonces lo que voy a hacer es le voy a dar enter ahí está el problema es que los paquetes pensados para linux no traen todo lo necesario para que los mismos puedan ser instalados sin problema entonces acá empieza lo que yo te decía acá empezamos a vulnerar la seguridad te dice team viewer suce no sé qué no sé qué error de verificación de firma la clave pública no está disponible bueno yo lo voy a instalar y después lo voy a desinstalar después te voy a mostrar cómo se desinstala a partir de just a que es más fácil de desinstalar que así entonces le voy a dar ignorar y enter o sea hay algo que está muy mal cuidado no importa dale para adelante bueno para que nos demos cuenta cómo funciona en el mundo linux todo esto tendríamos que ir a buscar la clave del programa la clave es un un identificador único no es una clave para hacerlo funcionar es un identificador único para ese programa para que linux lo reconozca como algo válido pero bueno está bien entonces acá vamos a instalar team viewer vamos a cerrar aquí vamos a ir acá team viewer acá está está aquí está entonces le doy clic y ahí tenemos a team viewer está aceptó el eula no sé qué pim pum pa no lo vamos a meter con el funcionamiento del programa lo voy a cerrar todavía verificar que no esté funcionando y ahora lo voy a desinstalar o ver a just para desinstalarlo pero esta vez en vez de meterme a just a todo el panel de control me va a meter solamente a just software que es el apartado de just que me permite instalar y desinstalar programas nada más está no me muestra todo lo que vimos hoy importar claves importar clave gnupg que no es de confianza team viewer no sé qué no le voy a dar cancelar está y lo voy a lo voy a desinstalar además error hay un programa que no tiene clave de no sé qué cita estamos de acuerdo voy a escribir team viewer ahí y le voy a hacer clic derecho suprimir ahí te muestro cómo se desinstalar está y ahora muy importante voy a ir a ver que no esté el repositorio activo de ese programa así que le doy continuar configuración repositorios y acá vamos a ver los habilitados games lib dvd css pacman repositorio no 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 es el repositorio tapping pun team viewer habilitado mira eliminé el software pero no se eliminó el repositorio entonces lo primero que va a hacer es doble clic para desmarcarlo y luego le voy a dar suprimir te vas loco si suprimir me lo está ahí te mostré cómo se desmarca y lo que te explicaba recién viste cómo acaba de pasar bien aceptar así que de esa manera se instalan programas foráneos ojo con el tema de los repositorios sobre todo con los programas foráneos mucho cuidado te voy a dejar también te voy a dejar los enlaces para que puedas entrar team viewer en microsoft teams google chrome y zoom que son aplicaciones que se instalan normalmente cualquier ordenador tengo un iniciador hecho por mí en modo seguro para teams que también te lo voy a dejar está si necesitas este usar teams lamentablemente en tu ecosistema prolijito tenés que meter basura bueno mete la basura yo te voy a dejar acá al pie del vídeo un programa hecho por mí se llama teams modo seguro y te voy a mostrar qué contenido tiene después si querés podés leer todo lo que puse ahí lo que hace es remover de la sección auto start de linux cualquier cosa que tenga que ver con windows y con microsoft y todo eso está porque este programa teams una vez que lo instalas se ejecuta al inicio todo el tiempo cada vez que aprendes la computadora págate se abre teams y eso es eso es la escuelita microsoft entonces si vos no querés eso si te molesta eso tanto como a mí te voy a dejar acá este un programita hecho por mí que simplemente lo pones en el escritorio le das clic y te abre a teams y te elimina todas las entradas de microsoft este de donde no tienen que estar cada vez que vos abras teams con ese programita mío te vas a estar asegurando de que tu sistema linux recibe la basura de microsoft y mi programa te la limpia la basura es una guerra constante es como que entra por la ventana y mi programa le pega una piña lo manda para afuera y cierra la ventana entra por la puerta de mi programa le pega una patada karateka lo tira para afuera y cierra la puerta con llave y así es una guerra interminable así que si lo querés te lo recomiendo porque esto lo hice para mí justamente y para las instituciones donde instalé donde tuve que instalar teams lamentablemente en ecosistemas linux impolutos inmaculados diáfanos castos ahí tuve que meter popó está bien bueno lamentablemente y ahora vamos a divertirme un poco para terminar el vídeo te voy a mostrar que es wine wine es mágico wine es algo impresionante wine es un emulador de windows no es un emulador de no sé cualquier cosa es un emulador de windows entonces vos a través de wine puedes instalar muchos programas de windows es cierto que algunos van a terminar no funcionando cierto que algunos van a terminar funcionando mal y otros van a terminar funcionando más o menos bien y otros notablemente bien sin hacer trampas yo me descargué te lo voy a mostrar el paint town que es un programa es un juego que me encanta es un juego de este de piñas está que me encanta así que lo vamos a instalar tenés que tener instalado wine primero está ya que te expliqué cómo instalar cosas instalarte wine y después haces clic derecho abrir con wine mira cómo funciona esto ojo que puede fallar como decía tu sam la verdad que está notable algo distinto pero que está buenísimo ojo que voy a hallar porque yo esto no lo no lo probé paint town hay una versión para linux también pero la idea de empecé a pensar y dije había bajar pintado para windows para mostrar cómo se instala y dar a instalar esto es un instalador de windows como puedes ver corriendo en linux a toda candela está corriendo esto no es que se esté trancando ni nada por el estilo complete muy bien una vez que completó lo buscamos acá pain y vamos a ir a pencha ya está ya abrió bien qué fácil vamos a elegir español vamos a elegir modo arcade el single player a no pero antes vamos a antes vamos a ir a las opciones del programa vamos a ir a vídeo a ver 156 un poquito más grande ahí está tampoco a ver ahí está frame full screen no trata trata aguanta esto no importa este me fui para atrás me fui tanto para atrás que al final el juego este se me cerró bien arcade modo aventura voy a elegir a quién vamos a elegir a una chica saben por qué vamos a elegir una chica porque la informática tiene mucho menos cantidad de mujeres que de hombres se necesitan más se necesita más presencia femenina en todo lo que tiene que ver con informática sobre todo en la parte técnica así que es una pavada lo que estoy diciendo por no importa no es real la pavada es elegir una chica en el videojuego por eso está bien ahí estamos ahí estamos espero que se grabe el sonido que el orbe que el como era que se juega con esto bueno con espacios altas con la pegas esas piñas con la ese pegas pata o no maría vamos a darlo vamos a rockear me agarramos la comida con la de cómo funciona no es para de para que la mujer no se le pega a mi hijo es para mi hijo todo me ves porque no se le pega porque te rompen la cabeza y tejido entonces bueno ahí estamos estamos peleando estamos jugando a ver a ver a ver vamos a agarrar energía energía y apareció una mujer ahí que no se está dando para tabaco no no puede ser más ágil ágil para que veas lo que es meterte con el poder femenino bueno está listo se llama cula no no me gusta mucho el nombre no ocula está no importa bueno no me dejan ir no me dejan salir a ver si apretó todos los botones la vez que pasa super power no super power no hay super power bueno está no importa está me voy porque no los quiero matar a todos me voy porque no no lo quiero no quiero romper la cabeza este exit salir listo bueno ahí te mostré cómo se instala un juego de windows en linux tenés un programa llamado play on linux o play en linux que te que es un asistente para wine si vos te instalas wine y además se instalas play on linux o play on linux vos vas a tener una guía play on linux te dice los programas que se sabe que funcionan y en función de eso vos buscas el programa decís así está dentro de play on linux entonces va a funcionar y si no está es a suerte y verdad está suerte en pila valor como decimos acá bueno listo te dejo por acá este es el vídeo más largo de la saga de cade no sé cuánto va a durar porque perdí un poco la noción del tiempo con todo esto pero sé que te mostré todo lo posible este o todas las situaciones más comunes de instalación desinstalación y demás para acá de nos vemos en el próximo vídeo si vamos arriba ojalá que sí pero por sobre todo quiero rescatar el trabajo del profe que es un gran profesional y una gran persona y y y y y y y y